Ecuador Ecuador, renueva hoy tu esperanza Vamos por el cambio que prosperará Con gran amor tus sueños traes Unido soy con lazo y paes Creo en ti Ecuador Por el cambio tu irás Siempre triunfarás Empleo y humildad Oportunidad Tu futuro tendrá Buenas nuevas traen Creo en lazo y paes Ecuador Con empeño, optimismo e ilusión Nuevas ideas Y fe en Dios Fuerza nos da Trabajaremos En libertad Nuestros derechos Respetarán Creo en ti Ecuador Por el cambio tu irás Siempre triunfarás Siempre triunfarás Templeo y humildad Oportunidad Oportunidad Tu futuro tendrá Buenas nuevas traen Buenas nuevas traen Revenidas y paes Ven hermanos Ven hermanos Ven hermanos vamos que nuestro país Necesita de tu apoyo Ven hermanos vamos que nuestro país Necesita de tu apoyo Necesita de tu apoyo Creo en ti Ecuador Por el cambio tu irás Siempre triunfarás Templeo y humildad Oportunidad Tu futuro tendrá Buenas nuevas traen Crevenidas y pares Crevenidas y pares Oh 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 Ecuador